Hola, soy Pablo Asenjo, fotógrafo y profesor de la Escuela de Fotografía y Apertura desde hace 19 años y he enseñado a cientos de alumnos a sacarle el mejor partido a sus archivos RAW a través del Camera Raw. Lo que más me gusta de mi trabajo es hacer fotografías y conseguir plasmar en una foto la visión que he tenido previamente, sobre todo enseñar al alumno a seguir ese camino desde la toma hasta el archivo final. Este es un curso de revelado general de archivos RAW. Aprenderás a exponer correctamente tu archivo RAW para sacarle máximo partido a luces y sombras. Vamos a convertir fotografías de color a blanco y negro, vamos a quitarle el ruido a fotografías que tengan un ISO alto y en definitiva lo que intentamos es que tus fotos queden como a ti te gusta y con un acabado muy profesional. ¿Qué necesitas? Una cámara digital que grabe archivos RAW y un ordenador con Photoshop y Bridge instalados. Dentro de Photoshop viene un módulo que se llama Camera Raw, que es un programa muy sencillo de utilizar y con el que vamos a sacar el máximo potencial a nuestras fotos. Este curso va dirigido a cualquier persona que tenga conocimientos básicos de manejo de cámara y que quiera mejorar las fotos que ha hecho hasta ahora. El curso es muy sencillo, te voy a guiar paso a paso para que tus fotos queden realmente espectaculares. El curso va dirigido a gente con inquietudes fotográficas como tú, así que ¡anímate!